CULGADO DE TU DULCE CUEYO ESCUCHANDO DE TU BOCA EL TRUENO QUE ISA MI CUERPO ENTERO CUAL SUDA COMO VILA VIEMPO CONQUISTAR TU CUERPO BELLO CONSTRUIR UNA CIUDAD EN TU CABELLO ARAR CON MIS DIENTES TÚ TUS LABIOS CULTIVAR MI NOMBRE EN TU LENGUA CUANDO CREO QUE TE CONQUISTE BASTA CON DESCANSAR MI CABEZA TU PECHO QUE SE LEVANTA COMO CISNE AL MAR CUANDO DE TU SOY TODO TUYO 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video